Hola tribu de madera reclamada Bueno, hoy toca un vlog Me iba a ir a vivir a Andorra con el Rubius Pero luego, miré lo que ganaba en Youtube y no me da Así que nada, decidí que iba a hacer un video para ver si algún día llego Entonces bueno, les quería mostrar un poquito cosas enlaqueando Estaba haciendo acá unas pruebas Estoy armando un proyecto para hacer un abridor de botellas Que va a incluir madera y cobre Lo verán cuando esté terminado He estado haciendo posavasos Que también, los que me siguen en Instagram ya estas cosas más o menos las han visto Y todo esto es parte de una nueva serie que quiero hacer A la cual le voy a dar continuidad acá en el canal Que son proyectos con despuntes se va a llamar Entonces va a ser todo aquello que podemos hacer con sobrantes de madera Con pedacitos de madera o reciclando maderas que andan por ahí tiradas Esa es un poquito la idea de proyectos con despuntes También se ven las reviews de las herramientas que compré últimamente Que ya llevo un tiempito usándolas Entonces estoy en condiciones de hacer una review No tanto de cómo se usa y nada de eso Que ya lo vimos en los videos que hice al respecto Pero voy a hacer una review de la máquina tal en particular del modelo Por ejemplo, de este modelo taladro Qué cosas tiene bien, qué cosas tiene mal Donde a mi gusto la embarraron Las cagadas que se mandaron Como por ejemplo este LED que ilumina nada Porque si este tipo de cosas las voy a poner en la review Que van a ser reviews específicas de máquinas Me gusta mucho hacer review Así que voy a seguir haciendo Lo otro Que me siguen en Instagram, no lo habéis visto Estaba trabajando en esta Que ya sabe venir el video en el canal En esta plataforma múltiple Donde poder poner el router O la sierra caladora pero invertida Y en mi primer Mi primera interpretación de esto fue Usé unas cintas de aluminio con unos tornillos Pero luego pensé Cada vez que tengo que sacar y poner Porque yo hasta la uso fuera del banco O sea, en forma manual Pues va a quedar el tablero hecho mierda Y entonces se me ocurrió usar estas prensas Este tipo Tocor, creo que se llama Que las tenía por ahí Las había comprado en China En uno de estos No me acuerdo O sea, Lisprep, cosas de hace tiempo Eran muy chicas para lo que la quería en ese momento Y para esto me viene genial Y queda súper bien Fijada No son gran cosas Junto con eso Descubrí Porque tenía el problema De que cuando tengo que poner este tipo de cosas En un contachapado Pues a veces no encontramos tornillos Que afirmen bien Y que sean lo suficientemente cortos Estos tornillos se llaman Framer punta fina Se los voy a acercar a cámara Para que los vean No se preocupen Se coinciden en el Zobimac Por lo menos acá en Chile La ventaja que tiene Bueno, esta medida Es bien compacta Tienen la punta fina Y tiene una cabeza Donde entra bien el PH2 Y es bastante plana Sin ser plana O sea Es como gordita Pero agarran súper bien Estos son Estos son de la marca Mamut Estos hay en muchas partes Por eso se los pongo Son números 7 Por 7 16 agos Estos son los Van geniales Porque Tienen Afortunadamente Unos 9 milímetros 10 milímetros De profundidad Entonces Y la cabeza Como Como tiene esta forma Siempre te va a quedar Para afuera No se te va a meter más Ni nada Así que Está bueno Para fijar cosas En terciados El tornillito Para eso lo compré ¿Qué más Les puedo contar? O sea Tengo muchísimas cosas Para contar Bueno No me voy a Andorra Estoy trabajando Con el tema De la serie De 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 entintado Esto Es extracto De De nobel Por ejemplo Que tengo aquí a mano Que he estado haciendo pruebas Y cuestiones Hice Se los voy a dejar En imagen Aquí Hice Esta linda Repisa Estantería Que se puede Deslizar los estantes Para configurarlo Como una quiera Y que además Los tornillos Quedan ocultos Detrás De los mismos estantes Bueno Lo otro Que voy a hacer Es una mesa Ratona Mesa De centro Mesa No sé Pequeña Que Tengo que reparar Unas rajaduras Así que voy a hacer Un video Sobre las rajaduras Con por lo menos Uno o dos sistemas Al respecto El clásico este De la mariposa Butterfly Pero también Otros sistemas Novedosos Que no son tan Vistos en Youtube Y que también funcionan Depende de Lo que tengamos Que hacer Lo otro Bueno Que estoy también Con todo el lío De la construcción De la casa Estoy empezando A aprender las cosas Subiendo el agua Subiendo la luz Porque estoy en la punta De un cerro Es literal Así que todo eso Supongo que en unos 15 20 días más Me llegará la madera Para empezar a construir No voy a hacer una construcción No voy a hacer Una casa tradicional japonesa Me encantaría No tengo ni el tiempo Ni el dinero Ni las herramientas Ni la experiencia Ni la sapienza Así que como les decía Lo que voy a hacer Es bastante simple Voy a hacer Este Rollizos De madera Impregnada Tratada en la tierra Luego voy a montar Una estructura Con vivas maestras Arriba de eso Ya van a ir la base Que va a ser toda hecha En panel zip Son unos paneles Toda la estructura De la casa Todos los muros Todo va a ser hecho Con pared En el zip En el panel zip Les dejo una imagen Pero básicamente Son dos planchas De OCB Con un EPS En el medio Una espuma De poliestireno Expandido Plumavit Se llama acá en Chile Plumaplace en Uruguay Telgopor en Argentina No me acuerdo Como se llama en España Pero bueno Es un sistema Que es bastante Económico Rápido Fácil Y Tiene muchas ventajas Térmicas y tal Que luego se traducen En una casa más eficiente Que es lo que estoy buscando Así que nada Después en los detalles En las terminaciones Si voy a hacer más cosas Puertas Marcos de ventana Alguna cosa así Y la fachada Que la quiero hacer Con madera quemada Como mostré en este video De acá El Show Jiban O algo así No me acuerdo exactamente Como se decía Así que nada Eso Espero no haberlos aburrido mucho O haberlos entretenido En su defecto Muchas gracias Por los metros prestados Un abrazo gigante Mi nombre es Raúl Madera reclamada Desde Buchupuleo, Chile Y